Estamos desarrollando el foro Atlas Servicio y Dignidad que está destinado justamente a fortalecer capacidades de los servidores públicos que son colaboradores de las entidades públicas locales, gobiernos departamentales, nacionales y también a líderes de las comunidades, de comisiones y organizaciones vecinales. Vamos a trabajar con la gente cómo desarrollar proyectos participativos. Vamos a estar brindando herramientas para poder encontrar soluciones a los diversos indicadores de pobreza que hay en nuestro país. Por ello vamos a trabajar mucho el concepto de pobreza multidimensional y también cómo abordar soluciones que empoderen a las familias y a las comunidades y a los municipios.